Hola chicos, vamos a ver producto punto, su definición y algunas de sus propiedades. ¿Listos? Entonces producto punto, consideremos el espacio vectorial Rn y sean U y B vectores en Rn. Entonces ponemos a U en sus coordenadas 1 hasta un y B con coordenadas B1 hasta Bn. Definimos el producto punto de U y B como U punto V y esto es igual a la sumatoria que va de I igual a 1 hasta N. Y lo que estamos sumando es el producto de U y B con B y B. En otras palabras es, estamos sumando el producto coordenada a coordenada. Entonces nuestra primera observación es que el producto punto de un vector U con B es un número real. Entonces ¿qué es lo que pasa? Recordemos que cada una de las entradas, o sea los UIs y los BIs son números reales. Entonces yo sé que cuando multiplico números reales pues me da un número real y luego lo sumo. Entonces la suma de números reales es un número real. Entonces la primera cosa que hay que notar es que el producto punto es una operación a la que le metes vectores y tu resultado es un número, ¿ok? Quizás a ustedes no les gusta ver la sumatoria, a mí sí me gusta pero quizás a ustedes no. Entonces ¿quieren ver cómo se ve la fórmula del producto en R2? Pues vamos a ver, tengamos a U igual a U1, U2 y B igual a B1, B2. Entonces el producto punto de U con B es el producto de las primeras coordenadas, o sea U1 con B1 más el producto de las segundas coordenadas, U2 con B2. Y bueno, tenemos un ejemplo, entonces aquí tenemos U igual a 0,7, B igual a 3,2 y nos piden el producto punto, entonces es coordenada, coordenada. Entonces es 0 por 3, 0 por 3, más 7 por 2, 7 por 2. Y bueno, 0 por 3, 0, 7 por 2, 14 y 0 más 14, pues 14. ¡Yay! Ahora, en R3, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué limitarnos? Entonces tenemos un vector en R3, pues tiene nuestras coordenadas U1, U2, U3 y vamos a considerar también B, perdón, V, V1, V2 y V3. Entonces el producto punto es otra vez lo mismo, te voy a multiplicar coordenada, coordenada, U1, V1 más, otra vez coordenada, coordenada, U2, V2 más, coordenada, coordenada, U3, V3. Ejemplo, entonces tenemos el vector 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ajá, producto punto con 2, 3, 4. Entonces, primero es, multiplico 1 por 2, me da 2, más 1 por 3, me da 3, más 1 por 4, me da 4. Y bueno, ahora sumo lo que tuve, 2 más 3 más 4, 9. Propiedades del producto punto, uy, qué emoción. Entonces ya vimos la definición, vamos a ver qué cosas cumple. Entonces, primer propiedad, ah bueno, vamos a considerarnos U como lo veníamos haciendo, B como lo veníamos haciendo y un nuevo vector W, W va a tener las coordenadas de W1 hasta WN. Y la primer propiedad es conmutatividad. Yay, muy bien, siempre me gusta mucho poder tener conmutatividad. ¿Qué quiere decir conmutatividad? Que yo puedo cambiar el orden de los factores, en este caso es que el producto punto de U por B es igual que el producto punto de B por U. Entonces, vamos a hacer una demostración, si ya toda chiquitina y corta. Entonces, U producto punto B, la definición es que es la sumatoria de I igual a 1 hasta N del producto de las coordenadas. Listo. Pero estos dos batitos, uy, si los veis, son números reales. Yo sé que la multiplicación en números reales sí conmota. Entonces, lo que voy a hacer es escribir exactamente lo mismo, o sea, la sumatoria de I igual a 1 hasta N de U por B, pero como esto sí conmota, pues yo lo voy a escribir ahora ya de una vez al revés. Y esta resulta, ¿quién resulta ser? Pues la definición o la fórmula para el producto punto de B con U. Entonces, sí conmutatividad. Siguiente propiedad, distributividad. Entonces, yo quiero ver que el producto punto de U con V más W es igual a U producto punto con B más U producto punto con W. Y acabo de notar que me faltan los puntos, ¿verdad? Qué terrible. Ahí está. Entonces, U producto punto con B más W es igual a, y entonces voy a escribir a U como coordenadas, producto punto, y este vector, pues, bueno, tengo que B más W es la suma de dos vectores. Entonces, lo que voy a hacer es, de una vez ya, escribirlo como vector. Entonces, como la suma es coordenada a coordenada, las coordenadas de B más W son B1 más W1, B2 más W2, bla, 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 BN más WN. Listo. Ahora, el producto punto lo defino multiplicando coordenada con coordenada, ¿verdad? Y haciendo la suma. Entonces, es U1 por V1 más W1. Entonces, aquí está. Y en general lo que voy a hacer es, la sumatoria de I igual a 1 hasta N de UI por BI más WI. Pero bueno, estos UIs y BIs y WIs son números reales. Por lo tanto, cumplen la distributividad de los números reales. Entonces, en el siguiente, voy a apuntar mi sumatoria de I igual a 1 hasta N. Y en vez de escribir esto, voy a denotar, voy a escribir su equivalente. O sea, lo voy a distribuir aquí. Para de nuevo, esto lo puedo hacer porque yo sé que estos son números reales. Ahora, vuelvo a escribir mi sumatoria de I igual a 1 hasta N. Y la que voy a hacer ahora es separar. Entonces, aquí tengo esta sumatoria con paréntesis. Básicamente, le estoy quitando el paréntesis. Y bueno, entonces, lo separo de esta manera. UIBI más la sumatoria de I igual a 1 hasta N de UIWI. Y ¿quién es este primer factor? Este, perdón, este primer término es el producto punto de U con B más. ¿Quién es este de aquí? Este es el producto punto de U con W. Y listo, ya probamos la propiedad. A siguiente propiedad, saca escalares. Entonces, aquí estamos, saca escalares. Y tenemos el producto punto de lambda U con V. Y dice que esto va a ser igual a lambda producto punto de U con B. Acuérdemonos que lambda es un escalar. O sea, lambda es un número real para nosotros. ¿Vale? Y bueno, vamos allá. Entonces, empezamos, este, el vector lambda U producto punto con U con B. ¿Cómo son las coordenadas del vector lambda U? Pues lo que hacíamos es meter el escalar en cada una de las coordenadas. Entonces, lambda 1 hasta lambda UN. Producto punto con las coordenadas de B. Bueno, con el vector B. Ahí está. Y luego es la sumatoria de igual a 1 hasta N del producto, coordenada a coordenada. Entonces, en cada coordenada de lambda U tenemos lambda U. Y voy a multiplicar por las coordenadas de B, o sea, B I. Igual. La sumatoria igual a 1 hasta N. Y yo de nuevo, estos de aquí son números reales. Entonces, estos sí cumplen que, este, la distributividad, asociatividad de los números reales. Entonces, yo sí puedo sacar esta lambda y poner el paréntesis aquí. Muy bien. Y esto, ¿quién es? Bueno, yo puedo sacar el lambda de esta sumatoria. Fue lo que hice aquí, pero parece que me comió un paso. Y entonces, me quedaría lambda que multiplica la suma de UI, B I, y los índices I va de 1 hasta N. Y ahora sí, ¿quién es esto, chicos? Es lambda que multiplica a el producto punto de U con B. Muy bien. Definido positivo. Siguiente propiedad. Aquí está. Entonces, a lo que esto se refiere es que el producto punto de U con U va a ser un número no negativo. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, U por U es la sumatoria de I igual a 1 hasta N de UI por UI. Pero, ¿quién es UI por UI? Pues UI al cuadrado. Entonces, aquí está UI al cuadrado. Ahora, aquí yo sé que UI al cuadrado es un número mayor o igual que 0 para todo número real. Y estoy sumando cosas que son mayores o igual que 0. Por lo tanto, mi resultado va a ser mayor o igual que 0. Ahora, chicos, una notita les puse aquí. Notemos que la raíz cuadrada del producto punto de U con sí mismo, ¿quién es? Entonces, aquí tengo la fórmula. Y si yo le pongo una raíz aquí, pues lo que tengo es la norma. Y si ustedes no están familiarizados con la norma, pues decimos que es la distancia del origen a la puntita del vector, o sea, al punto U. Y esto ya sabíamos que es la longitud del vector U. Y le pongo, definimos la norma del vector U como... Y vamos a empezar ahora a utilizar esta notación. Entonces, estas son dos barritas, se parece al valor absoluto, pero son dos barritas. Entonces, la norma de U es igual a la raíz cuadrada del producto punto de U consigo mismo. Vamos a pasar a la siguiente página porque nos faltan dos propiedades todavía. Pero estas no las vamos a probar, nomás me las van a creer. Entonces, desigualdad de cochesuars. Dice que... Este, tengo barrita, el producto punto de U con B. ¿Esta barrita qué representa? Pues un valor absoluto, porque recuérdense que U y B son... Perdón, U punto B es un número real. Entonces, estos tienen que ser valores absolutos. Dice que esto va a ser menor o igual que... ¿Y qué es esto? La norma de U multiplicada por la norma de B. Esa es desigualdad de cochesuars. La siguiente propiedad me encanta. Y dice, mide el ángulo theta V que hay entre U y B. Entonces, tenemos dos vectores U y B. Y aquí me dan una fórmula para el ángulo entre ellos. Entonces, la fórmula que tengo es que el producto punto de U y B es igual a la norma de U multiplicada por la norma de B multiplicada por el coseno de theta V. ¿Y quién dijimos que es theta V? El ángulo que forman V, U y B. Entonces, pues bueno, la propiedad dice que podemos medir el ángulo theta, pues nada más hay que despejar, ¿no? Entonces, esto se está multiplicando. Si ambos son diferentes de 0, pues puedo dividir entre ellos. Entonces, los paso dividiendo. Y bueno, de aquí, de esta propiedad, pues ya nada más tendría que aplicar la inversa del coseno, o sea, arcoseno. En su calculadora va a decir coseno menos 1. Y aquí tienen la fórmula para calcular theta. Y aquí me faltan los subíndices theta V. Muy bien. Este, una observación que les puse aquí. Sí, notemos que U y B son perpendiculares. Sí, solo sí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Sí, solo sí. Coseno de theta V es igual a 0. Sí, entonces aquí les puse un vector U cualquiera. Y ¿cuándo es 0? ¿El coseno cuándo es 0? Pues en este punto y en este punto. Nada más, ¿sí? Y notemos que en ambos casos, pues, estos tenemos ángulos, aquí tenemos el ángulo recto aquí y aquí acá. Entonces, U y B son perpendiculares. Si, solo sí, coseno de theta es igual a 0. Y esto pasa si, solo sí, ¿qué? Entonces, si coseno de theta es igual a 0, coseno de theta es igual a 0. Entonces, este 0 por cualquier otra cosa, en particular por la norma de U por B, también es 0. Por lo tanto, al producto punto no le queda otra opción que ser 0. Entonces, esta es una nota bien importante. U y B son perpendiculares. Sí, solo sí, su producto punto es 0. Y, bueno, no sé si se habrán dado cuenta que en esta sección andamos haciendo mucho esto de renombrar las cosas. Entonces, aquí les pongo la definición. Definición, diremos que U y B son ortogonales si su producto punto es 0. ¿Qué quiere decir? Son ortogonales si son perpendiculares. Muy bien, este, eso es todo del producto punto. Aquí les dejo una serie de ejercicios. Y ahí estoy yo toda feliz diciéndoles que los hagan. En el siguiente video vamos a ver cómo resolverlos.